Sí, bueno pues Belén Málaga una vez más que tiene un sector de la automoción bastante importante con empresas muy grandes desde hace mucho tiempo, empezando evidentemente por la familia de Ausol que colabora y que trabaja en la zona desde hace muchísimo tiempo y que tiene esa experiencia unido a la organización de la Concejalía de Comercio y de Industria y de la Cofradía del Pobre de la Esperanza creo que ha preparado esta quinta edición de esta nueva feria un elenco de vehículos importantes y estoy convencido que va a ser el centro de negocios en este caso de toda la provincia de Málaga y de parte de Granada porque estamos convencidos que van a venir muchísimas personas a interesarse ya de hecho ya se han vendido los primeros coches y bueno pues como alcalde de Belén Málaga como miembro de la corporación, con mi compañera Beatriz y el resto que me acompañan ciertamente que queremos seguir apostando por este sector, queremos seguir apostando por esta feria y darle, bueno pues seguirle dando esa importancia que tiene o incluso más para ediciones posteriores porque creemos que el sitio es el apropiado, creemos que tenemos, nuestros empresarios del sector tiene muy buena fama afortunadamente pues yo creo que de reconocido prestigio en Andalucía y por tanto pues ese es uno de los motivos fundamentales por los que hoy seguro a partir de hoy van a ser muchas las transacciones económicas que van a tener lugar en esta feria en este mercado de ocasión y que sin duda pues vamos a seguir apoyando Poco más que decir que lo que ha dicho mi compañero el alcalde Jesús Lupi Áñez únicamente que desde Industria y Comercio seguimos apostando por este tipo de eventos porque es un momento muy importante para dinamizar la economía de lo que es la localidad de Belén Málaga donde se pone Belén Málaga en un punto muy importante como empresarial para todo este tipo de eventos y bueno aquí hay creo sobre unos 15 profesionales apostando por lo que es Belén Málaga como ha dicho Jesús ya se han vendido los primeros con lo cual empezamos muy bien son cuatro días que habrá muchísima gente y el sábado habrá muchas actividades para familias así que desde que he dicho antes desde Industria y Comercio siempre apostaremos por este tipo de eventos que dan mucha economía a nuestra localidad, muchas gracias Ofradía del Pobre y la Esperanza, dar las gracias a todos vosotros porque sin vuestra colaboración esto no hubiera sido posible y nada me siento muy contenta llevamos una semana dando caña en todos los medios y ahora es el momento se arranca, utilizando un término propio de la feria arrancamos y arrancamos con muchísima ilusión, animo a todo el mundo a que venga seguro que encontráis algo a vuestro gusto y nada que vengáis que ya os hemos comentado durante toda la semana todas las actividades que tenemos y ya es una realidad así que os animo a todos y muchísimas gracias a todos los colaboradores por ayudarnos. El Pobre y la Esperanza siempre con el pueblo de Belén Buenos días, en primer lugar pues desde el Grupo Usol estamos muy orgullosos de seguir colaborando por quinto año consecutivo en la organización y patrocinio de la Feria del Motor creemos que es un evento importantísimo para la comarca el sector de la automoción dinamiza muchísimo la economía y para nosotros es un momento importante en el año a la hora de ventas esto cada vez está creciendo más este año hemos llegado a 700 coches más expuestos y la verdad es que das una vuelta por los diferentes stands y hay coches de todos los precios, de todos los modelos la verdad es que hay una representación bastante buena yo invito a todos que paséis por aquí, que deis una vuelta estéis interesados en coches o no la verdad es que el evento está muy bien montado y es una oportunidad para ver cosas muy apetecibles y con unos precios y una oferta tanto de precio como de financiación acorde a lo que es una feria daros las gracias y os esperamos por aquí muchas gracias y y Gracias.